Hola, muy buenas, soy Curro Manchón, comercial de ventas de Mercedes Vegard en Elche. Vamos a presentar una unidad que tenemos de la clase A200 de ocasión estrella. Este clase A200 de ocasión estrella está matriculado en septiembre del 2015. Tiene tan solo 10.500 kilómetros y lleva de equipamiento la caja de cambios automática, versión AMG, paquete de espejos plegables eléctricamente, cámara de marcha atrás y cristales tintados. Para cualquier consulta que tengan, visite nuestra web mercedes-vegar.es. No dejes pasar esta oportunidad.